Y son dos metas rumbo a la ranchería Solito vivir, solito pasar, un besito sin tener No puedo sufrir en mi soledad, estoy buscando mujer Las nubes se van y no volverán, qué triste el atardecer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer Para mi ranchería Y me voy pa'l rancho ¿Qué qué? Solito vivir, solito pasar, un besito sin tener No puedo sufrir en mi soledad, estoy buscando mujer Las nubes se van y no volverán, qué triste el atardecer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer Para mi ranchería No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video.